Y hoy la petición formal fue que nos deben de entregar el informe actuarial de todos los fondos de reserva de jubilación del sindicato de Luz y Fuerza del Centro, por ende para la aplicación de las 64 de todos los que estamos, camaradas. Porque es bastante dinero. Y aquí hay muchos de los que se liquidaron, por cierto, pues les deben casi 300 veces de lo que les dieron. Porque deben de hacer un estudio actuarial, porque una cosa es que te paguen tu tiempo de servicios en cuanto a lo que refiere las prestaciones económicas. Porque otra parte es lo que estás aportando de manera permanente al fondo de reserva de jubilación. Y todo ese dinero está invertido en la infraestructura eléctrica, compañeras y compañeros. Por eso los que hemos mantenido la resistencia estamos en el camino correcto. Porque ahí está nuestro dinero invertido en todas las líneas, plantas, subestaciones, en las propias redes. Y ahí va a ser para asegurar el patrimonio nuestro y de nuestras familias. Entonces, en presencia del diputado, nos van a tener que entregar y para eso exigir que debe de estar la presencia de Jorge Gutiérrez Vera. Del propio subdirector de finanzas, del gerente de contabilidad, que son los que administraban esta empresa. Y la parte fina de la propuesta integral que hemos hecho, esa parte se aborda el próximo jueves. Ya la tienen planchada, la tenemos ahí revisada por cada una de las áreas de acuerdo a las especialidades, de acuerdo a las actividades de cada uno, en una estructura similar a las que tiene la CFE en el interior del país. Y eso va a permitir entonces poder el próximo jueves a las 6.30 de la tarde, con el secretario de Gobernación ya directamente, y secretarios de Estado, poder planchar y decir, esta es la propuesta final del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Me parece muy importante, y esto se ha conseguido, de instalar y dejar muy claro que el sindicato en todo este tiempo se ha conducido en el marco de la legalidad, en el marco de la institucionalidad, y jamás el sindicato se ha cerrado al diálogo para alcanzar acuerdos. No por algo el sindicato va a cumplir 96 años de vivir, camaradas. Ha sido por la concertación, porque la política es dialecto, es hablar y no, querer reprimir o querer atemorizar a los trabajadores cuando salen a decir que pases y cobres tu liquidación para que pagues el préstamo del programa habitacional. Cuando el programa habitacional es una prestación constitucional, y lo firmas de acuerdo a tu tiempo de servicios, y lo tienes que pagar en 15 años, y te tienen que irles contando un día de salario por cada semana y en los propios ahorros. Y firmas una escritura que queda hipotecada en favor de Luz y Fuerza o del Estado para seguirlo pagando sin intereses, camaradas. No tienen por qué estarnos intimidando de que ve y liquídate o te lleven un documento. Ese es la intimidación para que vayan corriendo, dicen, a cobrar sus famosas liquidaciones. La casa es el patrimonio del esfuerzo de nuestro trabajo, y no hay poder humano que se lo quiera arrebatar, porque en la materia de trabajo existe y este conflicto no generó el sindicato, sino fue este gobierno, compañeras y compañeros. Por último decirles que hemos dejado muy claro que en la próxima reunión con el secretario de Gobernación vamos a hacerla acompañar de todos los acontecimientos que han venido pasando en la administración de la empresa. el propio convenio de productividad firmado con vigencia en 2012, el propio programa que suscribió el sindicato Luz y Fuerza con el Politécnico Nacional para mejorar las condiciones de trabajo. Vamos a hacer valer los indicadores de productividad que alcanzamos y que ha sido convalidado en la Junta de Gobierno. La misma solicitud que presentamos el 30 de junio para la concesión de la red pública de telecomunicaciones. Y sobre todo hemos venido insistiendo, porque hasta el momento no nos han contestado, del emplazamiento que hemos hecho a Felipe Calderón para que nos reciba en los pinos y resolver este conflicto, porque no nos interesa a nosotros como sindicato, aunque lo podamos hacer. No nos interesa generar un conflicto de mayores consecuencias que ponga todavía más en riesgo la estabilidad del país. Los sindicatos no somos el problema de nuestro país, sino parte de la solución. Y el país requiere soluciones para la gente que no tiene su ministro de energía eléctrica en este momento, para que no tengan las fallas de los industriales, los comerciales y las propias casas de habitación. Requerimos de un país con más estabilidad. Por eso es lo que vamos a hacer valer el jueves. Hemos acordado con la Comisión de Trabajo, el día de hoy, un plan de actividades. Porque vamos a dejar de hacer en algunos días la marcha, fuimos claros, y así es con ustedes lo explicamos. Con el jefe de gobierno, en un acuerdo provisional, sin firmar nada. No hacemos marchas en insurgentes, mientras exista el diálogo, pero con resultados, camaradas. El diálogo, pero con resultados. Porque nada le sirve hacer diálogo y no haya resultados. Y nadie nos puede estar criminalizando nuestra protesta. Por eso mañana, hay una cita para temprano, aquí ahora lo están citando a las nueve de la mañana, para organizarnos en grupos, porque mi compañero José Antonio Almazán, con la dirección, se entregaron cartas a las distintas embajadas que están en México. Y lo que queremos también explicarle a los embajadores en México, el conflicto, y que escuchen la posición del sindicato. Serán los mítines en distintas embajadas, porque solicitamos una audiencia con los embajadores y no hemos tenido respuesta. Ellos deben de conocer, principalmente la embajada española, de cómo está Iberdro, la red Solitora, se está saqueando nuestro país, y cómo la embajada de España, bueno, el país, muy preocupado por los huelguistas de hambre, de Cuba, insistiendo, a los españoles, para que levantaran la huelga y sacaran a los presos, hasta les pidieron ayuda para poderlos recibir como refugiados políticos. Pues ahora queremos que la embajada de España también se pronuncie el favor del mexicano de electricistas, y también observemos de todas las prácticas corruptas que están haciendo las multinacionales españolas en nuestro país. Esa será una de las principales embajadas que vamos a ir a visitar el día de mañana, compañeras y compañeros. Y después de los mítines en las embajadas, estamos proponiendo hacer un cordón humano hacia los pinos. Huelga de hambre solución, Cayetano exige una audiencia pública con Felipe Calderón. Si algo le pasa a Cayetano, al ingeniero Cayetano, es responsabilidad de Felipe Calderón. Esas serán las consignas para en un cordón humano insistir que el que nos metió en el problema es el que nos tiene que sacar. Y el que nos metió en el problema es Felipe Calderón y él nos tiene que sacar del problema firmando el patrón sustituto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Es lo que estamos planteando con ustedes que nos permita avanzar, mantener la unidad y también se ha definido que los días lunes a las cuatro de la tarde estaremos dando información en general en el sindicato, no convocando a la Asamblea sin la información que tengan ustedes de primera mano porque de repente luego decirle a Asambleas tenemos muchos temas los alargamos hay compañeros que están de lugares lejanos y requieren regresar por el tema del transporte. Hemos discutido para que a las cuatro de la tarde les estemos dando información al Comité Central de los acontecimientos en plan de actividades y los miércoles a las once de la mañana coordinarlos con los compañeros jubilados porque también ellos convocan a los jubilados para mantenerlos informados. Hoy la información es muy clara muy concisa para que no estemos ahí que nos llegue el mensaje anónimo en el teléfono celular y estar cuidando nuestro movimiento vamos en el camino correcto pero hay que cuidarlo camaradas cuidar nuestro movimiento y esta es la información oficial y a través de nuestros compañeros que nos han ayudado que nos ha sido de mucha utilidad Radio Esme por Internet Luz Televisión los compañeros del blog SME 1914 los compañeros también de los rudos aquí presentes que también están transmitiendo y todos los espacios solidarios con el movimiento se está transmitiendo a nivel nacional y ya empezaron a llegar las cartas a nivel internacional exigiendo a Felipe Calderón que resuelva el conflicto de nuestros hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas muchas gracias que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas viva viva nuestros compañeros en huelga de hambre viva muchas gracias gracias